Hola, bueno quiero compartir con ustedes la historia y los inicios de Well Pharma. Well Pharma nace en enero del 2015, su fundadora quien les habla Natalia Holguín, después de trabajar más de 15 años en la industria farmacéutica, entre ellos en un laboratorio farmacéutico especialista en medicamentos homeopáticos, cuando me terminaron el contrato allí yo sabía muy bien a lo que me iba a dedicar. Inicié con muchos sueños y ánimo, el primer año fue algo increíble, la aceptación de los médicos, de los pacientes fue algo muy bonito, eso nos dio mucha fuerza para seguir soñando y se me ocurrió empezar a certificarnos para la elaboración de esencias florales y medicamentos homeopáticos, un gran reto que demandaba mucha inversión, mucho esfuerzo y dedicación. En el año 2017 me di cuenta que necesitaba una inyección de capital, empecé a buscar socios, inversionistas y fue una época muy difícil porque estuvimos así, muy cerquita a la quiebra. Después de esto y de un proceso de evolución que vi internamente, realmente fue un despertar a la situación que estaba viviendo en ese momento, fue tal vez quitar mi orgullo y decir, bueno, ¿cómo vamos a reiniciar desde cero? Gracias a Dios encontré una gran socia que me conoce desde mi niñez, desde mi nacimiento, que fue mi madre. Ella inicia conmigo y empezamos como una empresa familiar, pues hemos trabajado muy fuerte, sin parar, estamos muy felices de lo que hemos logrado en esos ya casi nueve años que vamos a cumplir. Esta línea que estamos de lanzamiento viene cargado de amor, de experiencias con diferentes personas y aún propias. Les agradezco por su atención y nos vemos muy pronto. ¡Chao!